Hola, que onda, todo bien? Soy TitanLel y estamos en otro directo grabado por Twitch de Isaac Otra partidita suelta de Isaac o como lo quieran llamar, de Isaac Repentance Desde cero y bueno, gracias por el apoyo a todos y vamos a empezar Gracias a los manitos de Brasil por hostearnos con sus servidores Si no fuese por los servidores de Brasil, los de Argentina no podrían hacer stream ¿Qué decía? Bueno, empecemos Vamos a empezar con la Tidy Run como siempre y tenemos a Tenemos a Tenemos a Tenemos a el par de hermanitos, ay no me acuerdo ¿Cómo se llaman? Lalo y K, la loca No, no se como se llaman hoy Bueno, podría ser beneficioso Son Lalo y K y están bastante bugeaditos Lalo y K, la loca Y esto se aplica a uno de los dos ¿Me dio rango? Ah, con Control, ¿cómo suelto el trinket? Con Control lo separo No hay distancia de proyectil Bueno, igual los tengo que llevar juntitos O sea, por un lado rinde porque si algún araña o algo quiere esquivar Lo voy a pegar con el proyectil loquito del otro Aunque No sé si es 100% fiable que tenga ese trinket Igual sirve bastante por si quieren esquivar No, voy a matar al invocador Al invocador Vamos a ver cuánto Qué tan lejos llegamos en la Tidy Run Tenemos que llegar hasta el pie de mamá No es muy lejos tampoco Se me separaron Se me separaron Todo está revisando porque parece que es muy común que colisiones con paredes y cosas así Y vayas separándolo sin querer Lo que lo hace bastante peligroso para mí, ¿no? Y esto, creo que el de arriba tiene 3 corazones y el de abajo tiene 2 Si no me equivoco Ok Ahora tiene menos vida Vamos a romper los Estos que meten huevos Tengo una habitación de tesoro acá Ahora la reviso cuando termine de completar esto Están bastante loquitas las arañas Y así Tiene un fogato por acá quedó, sí Vamos a apagar la fogata Voy a revisar la tienda primero A ver si hay algo interesante Ya que es gratis esta tienda Let's feel in forever No me interesa Por ahí el corazón Por tema de seguridad Y esto es un cinturón Que no sé qué hace Ah, sí lo separo bien Se lo doy a este, por ejemplo Angel Breaker ¿Y cómo uso el activable de...? En teoría son cartas No, ni con la Q ni con la E Angel Breaker No sé cómo se usa el activable del personaje de abajo No sé si lo estoy usando No sé cómo se aplica Y esto está mal Está muy... Ay, esa caquita tenía carita Una caquita contenta ¿Eso sí me va a curar? No, no me curo Y este tampoco Sé que tenía un corazón de protección Corazón de alma No puse el activable No sé cómo se usa con control Y la verdad que es bastante desventaja No sé cómo se usa Voy a ver cuánto aguanto Por ahora vengo bien Sé que los ítems se van repartiendo Entre los compañeros Entre los hermanos Voy a ver el jefe A ver si puedo Voy a pegar al jefe nomás Al que tengo que proteger más Sería el rojo, me parece Es el que tiene menos vida Y no sé cuánto le queda Es que esquivar así Viendo a los dos Es bastante complicado Están pegando todos al rojo Otra más No No, perdí Qué mal Bueno, eso fue todo La triste Perdida De los hermanitos Bueno Espero que les haya gustado La Breaking Run Y Breaking Run No, mentira La Daily Run Y ahora voy a empezar con un challenge Para una New Run Un challenge voy a hacer Voy a tratar de hacer un challenge Ahora que podemos Por ejemplo, el 15 Vamos a probar el 15 Ok, tengo polifemun Tengo fecha arrastradora Y tengo No, arrastradora no Disparo perforador Y tengo El espejo roto Que hace que me regresen las lágrimas Tipo boomerang La Seed 3D 9B 9G FG Y empezamos con Cosas interesantes No quería agarrarlo Quería esperar a ver qué era Bueno A ver la pastilla Yo despido Bueno Ahora sí Juntamos Todo Aunque sí Con Polifemus Bueno Estoy malo Esquivando Malo, malo, malo Que hacer la primera partida Del día Es bastante complicado Es que ahora hay una Piedra marcada ahí Bueno De vida venimos bien Por ahora Uy Qué lindo que es esto Tenemos esto Bastante interesante Y esto Y el borrador Tendría que probar El borrador Una llavecita Y dos bombas Lol Easy Bueno Para ese grupo de mosca Viene perfecto Acá también De rango No sé cómo vengo Y acá En teoría La tiré muy lejos Y ahí le viene el rebote No le pegó el rebote En serio Le pegó una sola vez Bueno Así que le pegaba A la vuelta también No le quiso pegar A la vuelta Y comprar No puedo comprar nada Qué mal Podría haber buscado Lo que es la secreta O la super secreta Y ver si había algo Dentro de la Las habitaciones Pero no Burning basement Basement Ah Super foradona Son espectrales Perfecto Bien lo toco Disparan más rápido Porque como es difícil Están más alocados Los enemigos Tengo demasiado daño Eso sí Se nota un montón Tengo 100 de daño O sea que el jefe de antes Tenía cerca de 300 de vida Bueno Como medidor de Vida de los enemigos Está bien No sé si los challenges Se pueden llegar a repetir Pero ahora sé cuánto Tiene ese enemigo Por ejemplo 300 de vida O Tarda una eternidad Tienen disparar Ahí revisé la piedra Y la vez Reventé todo Y maté a los enemigos Esto Sí Speed Bueno Hacía falta Speed Otra piedra Marcada Acá Creo que si lo pongo Por acá Por ejemplo Puedo abarcar todo No había nada No encontré Habitación secreta Me parece que no llegó A la explosión Podría haber estado Como podría no haber estado Y en el challenge Tengo que llegar Hasta el pie de mamá Con 100 de daño A no ser que Agarre algo muy malo No creo que se pueda llegar A perder el challenge Ok 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 No disparó Perfecto No Perfecto Y acá Si llegó No Bien La pude limpiar Bastante bien La habitación No la conocía O si la conocía Y no la recordaba Tengo una piedra Marcada acá Vamos a reventar Más vida Especial Vamos a Explorar el mapa Antes de hacer El jefe A ver si podemos Donar vida O algo interesante Por ahí Una bomba Que nos dejamos acá Ocho monedas Podría intentar Revisar la tienda Pero antes voy a Dar una vueltita Por acá Bien ¿Vos cómo estás? Uy Acá Habitación secreta Por ejemplo Tengo bastantes bombas Puedo buscar No había nada Yo estoy bien ¿Vos cómo andas? ¿Podiste descargar El juego Al final o no? De repente Esto Esto No tengo nada Por acá Y voy a entrar Acá A ver si Puedo sacar Algo interesante Nada Va Va Que raro Se me revolvió El mapa Ni me cargó Ah bueno Ah bueno Que mal Que podíamos jugar juntos Oye Este lo voy a matar Lo voy a matar en Easy Dos hits Eh ¿Qué tengo acá? Iwas Pasaje A ver Por ejemplo Iwas Tiene esas dos trampillas Con escalera O así En escalera Más rango Perfecto Y una piedra marcada acá Adentro Un ítem Más una Mi stat Más baja No me dio nada Me dio una llave What the fuck Brimstone No Paso a llevar Brimstone Lo que se va a llevar Es el coso De cabra Brimstone Con Esto Es imposible Disparo muy lento A ver Reviso acá adentro Por de corazones Perfecto Recuperé lo que perdí Y Si Esto si Lo atravesé Aunque la cabeza de cabra No se si es muy útil Ahora Está chesadísimo Y Porque es el coso Uy ya Me tocaron Es el Logro Es un reto Ya venís con estos ítems Es el logro No me acuerdo el nombre Pero ya pedí Con todas las cosas Estas Una llavecita What? Ok Debería de poder cruzar Por acá abajo Y por acá También rompe rocas No rompo rocas No tengo nada Para romper rocas Un montón de monedas Aunque estaría bueno Poder romper rocas Ahora voy a revisar acá Si encuentro algo Ya tengo un montón De todo Así que debería De poder pasar así No Esto no rompen piedras Son perforadoras Son lágrimas Son del ítem Que tengo ahí La flechita Hay una flecha Al lado de Polifemus Son perforadoras Voy a usar esta Doble Bombas Me falta la habitación Del tesoro Y la habitación Me faltaría la habitación En el shop En la tienda Lo que si Por llevar Polifemus Tarda un montón En disparar Pero si Está chetadísimo Sacó 100 de daño Ouch O sea que si Junta ese ítem Con el de la moneda De oro O sea Disparas monedas De oro Sí O sea El de la moneda De oro Sí Siempre modificó El proyectil Sí Dispararías monedas De oro Monedas gigantes Me llevo esto Me llevo esto Podría comprar todo En realidad Me llevo todo Por las dudas Quizás más adelante Me sirva Sí Pero la moneda De oro La encuentro En las habitaciones Secretas Creo Matando Los shopkeepers Se te escucha Doble Porque tienes Tu propio Directo En el celular Cerca ¿No? Debe ser Que se rompe O consume Mucho Quizás La computadora Está fallando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viste mi panita Comida 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 ¿Eh? Acá me dicen Que no se escucha Doble Comida 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 El cuchillo Podría llevarlo Pero es que No sé Si voy a sacar Mi vida Para nada Ya tengo Bastante daño O sea Ya tengo Mucho daño Y coso Perforador No me hace falta El cuchillo ¿Este Me quiere algo? Una pastilla Speed down Me hace más lento No me va a llevar Nada de ahí ¿Hay corazones? Ah Le puedo donar más Bondiolo con fideos Comiste Mira vos Yo no me acuerdo Que comí No me acuerdo Porque me acosté a dormir Hace un rato Y no O sea Me levanté muy temprano A hacer cosas Y después Comimos Y después me acosté Una siesta Y no me acuerdo Que comí Hacer trámites Eh Caquita Claro No tengo que activarlo Y me da carga Perfecto Uy Aquí estoy Caves 2 Así Salís a hacer trámites Y te olvidás Lo que comiste Vamos a entrar acá A ver que hay adentro Corazón Píldoras Y Otro corazón Retrovisión Y Exclax Nada bueno Active la píldora Y casi explota la comp Vale A ver si le pego a los dos No llegó Acá Acá tenía que poder pegar los tres Sí Y de acá A este de acá Fácil Ahora sí molesta bastante El retrovisión A lo que era antes Antes no era tan molesta Suerte baja Bueno No importa Se me vea que como no hago trámites Claro Cuando haces cosas O sea Cuando haces trámites O está ocupado en cosas Se te olvida lo que haces No estás tan pendiente Vente en eso Y Se te olvida A ver que tenemos acá adentro Hacemos al grid Un descuento Que no me hace falta Pero bueno Gracias Aparte Corazones Ahora sí estoy chetadísimo Ya tengo la vida al máximo Y tengo Muchísimo daño Retrovisión No Acá por ejemplo La super secreta Vida Vida roja Y tengo que volver a revisar La sala del tesoro Que no la encontré Siempre se me queda La sala del tesoro Esta piedra Está marcada Tiene una cruz Está marcada Sí, mira LOL Cuatro corazones LOL Tiene una cruz Muy, muy, muy Muy chiquita Caos card Caos card Voy a llevar la caos card Eh, que más tengo Tengo un montón de vida Acá Voy a juntar un par de corazones Esa marquita viene Casi invisible Está bien Está bien Porque viene Con demasiada vida Adentro Ahora me da Como para revisar Más piedras Y tenemos Este No le saco nada Tengo que limpiar Un poco Acá La caos card La guardo Para mamá Le pego Una sola vez El coso El ítem Estaría bueno Que le pegue También a la vuelta O sea Que el projecting Sigue Speed Mayor de speed Bien Perfecto Y Tenemos a Krampus Acá Que feo Encima tengo que esperar A que termine el coso El ataque El ataque Es tan lento Que tengo que esperar Que desaparezca La otra lágrima Ahí salió Tarda mucho Y me voy para abajo Uy Ah ya casi termino Monedas Y aquí doble ese Está bueno Porque lo buffieron Tiene menos cargas Ahora Antes creo que tenía El doble de cargas Que me quedó una tienda No más La última tienda Y la última habitación Del tesoro El anterior No lo encontré O no me di cuenta No, porque no tengo Tesoro El anterior Qué raro Lo dejé por ahí Está bastante fácil Este logro Porque ya empezás Con demasiado daño Te desafío Ah, en sufición Bueno Perfecto Ah, no Ahí será el tesoro Claro Los retos A veces no hay Tengo la tienda De acá al lado Voy para la tienda A ver qué hay Remeto esto Compré esto Ah Bueno Sé que no era El mejor lugar Para abrirlo Pero bueno Lo abrí ahí Un vuelo Y T-Tower Ah, me llevo Mi Chaos Card Aquí tampoco Quedan muchas Habitaciones Muchos pisos Corazones negros Bien, perfectos Es más ataque Real ataca Cuando me pegan Me pegan Y se defiende O sea Explota el corazón Y hace daño En sal Ok, le saqué Un cuarto de vida Saca un otro Lo mato Y ahora me queda Este Como es perforante Le debería de pegar Sí, le pego Y Tears Más Short Speed Pero no No aumenta No aumenta El Short Speed Pequeño Brimstone Y tenemos acá Menos rango Y me llevo esto Que quiero ver Cómo se aplica También Corazón Podría juntar Otro corazón Pero me voy Para abajo No más Creo que este Sería el último piso Ya Necrópolis 2 Sí El último piso Ok Ok Lo está matando El bicho Explosivo Yo no hice nada Voy a entrar acá Corazón rojo No me hace falta Chau Me voy Sala cuádruple Bastante peligrosa Pero No es imposible Una biblioteca Una biblioteca De lovers A ver Que tiene la biblioteca Si tiene No sé Damage up Y tenemos La biblia Para volar Que con la biblia También me ha tomado Más directamente Me voy a llevar la biblia Ya tengo el desafío Completo Básicamente Me hace que muera En una habitación Random Con la biblia Ya me acabo De asegurar La partida Retrovisión Tengo la caos car También Para tirar No No Para 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 Me pregunto Si la biblia Mata las manos De mamá Está bueno Oh Lol Acabo de crashear El juego No No crasheó Pero está ahí Está Que quiere crashear Es el primero Que me sale De esos Casi crashea Guarda Ahí se acomodó Se ve que no había cargado La animación Bueno Fantasmitas Ahí está Perfecto Vámonos Así Ay no De re Perfecto Bastante Simple El reto Pensé que iban a ser Más difíciles Porque hay algunos Que son más difíciles Más complicados Pero este Está dentro De todo Bastante Fácil Y esas cosas Saca 100 Por tick Saca Demasiado Ese Ataque Se va a decir Le va sacando 100 100 100 100 100 100 Bueno Estación peligrosa Quizás Tiene salida Abajo Vamos abajo A ver Que es Acá Es peligrosa Así que salgo Directamente No tengo por qué quedarme Ahí Y la tienda La última tienda A ver Que tiene la última tienda Que tiene para mí Un par de moneda Pibibank Me llevo todo Esto La carta De high press No Me pegué solo Casi me pego Y retrovisión Bueno ¿A ver si le pego a los dos? No La re A ver acá una bomba Por ejemplo Bueno La movió El item No llego Mira Si le empujo Si Acá por ejemplo Una bomba Para reventar los cráneos Nada ahí Otra bomba acá Para la super secreta Mientras Apago esto Nada No Ay Que hace mal La ha chocado Bueno Ya fue Chao mamá La tengo que apuntar Y tirar la cuba Bueno Ya está Voy a completar El challenge El reto Y ya que estoy Y puedo comprar Voy a comprar items Porque si Porque puedo Y están gratis Ambias Se transforman En Circulares No tienen la forma De flecha Y reto completo Bastante rápido Logro bloqueado Slaguo Slaguo With Benny Bueno Easy Vamos a hacer Una partida Con Otro challenge Por ejemplo Can put Save Ok Tengo la cuchara Doblada Tengo Stage 2 Y El otro Tecnología Esa hoguera Es la muerte Es un asco Esa hoguera La rodeo ¿Rebotó? Lul Está bueno Porque así puedo ver Las sinergias Antes de cosa Me pareció Que Ah no Tira otro rayo Cada tanto Me va a parecido Que había rotado Lo que sí Veo que Los persigue Bastante bien Incluso Cuando están Atrás De Las paredes Mi estira Tipo Rastreador Detrás De las piedras Este parece Que va a ser Bastante fácil También Si no Junto Algún ítem Así Que rompa La sinergia Que es Bastante complicado Juntar algo Que rompa Esta sinergia Bueno Me dan una bomba Acá Para reventar Pasa por la tienda Salgo Y Justo en el centro Para reventar Ambos elementos Arriba y abajo Y ya tenemos acá Lo que sería Que cortito El jefe Tenemos el reloj Roto Y nada más No puedo comprar Nada Me faltaría Daño Eso sí Este con daño Se vuelve Bastante Easy Digamos Ya el reto De por sí Es bastante fácil Que ni siquiera Tengo que apuntar Y me dan activables Ah no Me da vida Y tears up Sería un poquito Más de daño Si disparo más rápido Es más daño Más DPS Digamos Está bastante roto El personaje Vamos a ver Que hay acá arriba En el cofre Tenemos Bueno Diversos recursos Y tomamos Exlax De stars Vamos a las estrellas Como le dice A la secreta Claro Como no hay que usarla El tesoro Me lleva a una sala Random Mira eso Los agarra todos Queda uno Ok Bastante bien Voy a revisar acá Aunque no tengo carta Para salir Aparte corazones Y la sí Del reto Que me olvide 477 W H2 HH Es gracioso Porque tiene un 77 Y 3 H Tiene HHH H1 HHH 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 o sea el personaje empieza a titilar, digamos brillar, a ver si se activa y ese segundo soy inmune me parece que el tech aplica muchísimo más knockback ahora así que si tenes velocidad de disparo tenes más knockback porque estarías tirando más corazones o sea más dps o sea tiraría más dps porque atacarías más por segundo serían ataques por segundo claro con la velocidad de disparo y a la vez te daría más knockback pues tiene una chance de no sé uno del knockback al disparar más rápido tenés más chance de uno por esa velocidad si vamos a entrar a la tienda a ver que hay magic fingers una carta vamos a reventar esta que dice nada me llevo la carta y esto replico las llaves y tenemos acá de lovers bueno un par de corazones podré buscar la secreta la super secreta pero voy bastante bien o sea hay retos del o sea del de isaac viejos que son difíciles y otros que son bastante fáciles o sea que yo creo que lo que lo que buscan los retos es más que nada mostrar sinergias algunos como este por ejemplo o sea no es un reto en sí el anterior tampoco era un reto me parece me parece que mostraron sinergia nomás acá tenemos daño 5 19 de 3 50 subió a 5 19 por 2 33 tenemos como 15 de daño por segundo tengo que revisar ahí si no hay piedras marcadas de esas de las nuevas la habitación que prometí es tener piedras marcadas a ver tomo un segundo no no hay bueno bueno yo entré me llevo la torre tenemos acá una habitación de sacrificio creo que no puede tener nada no por ahí tiene corazones rojos para recuperar un poco lo que sacrificas pero no tenía nada acá abajo nada interesante ah bueno sí ah bueno sí mi última bomba no hay justicia está bien recuperé la bombita recuperé la bombita ya está bastante fácil shootment perfecto tenía el 2 de corazones acá adentro vamos a ver si sale un shootment de corazones no voy a donar todas mis monedas a ver si me sale un aumento de vida la brújula quizás un par de bombas una carta de alcied recal ah este me da cartas de full muerte y de chariot bueno una llave está bastante generoso y un ítem que no sé qué hace de full muerte voy a hallar la de muerte es más útil la otra la de la carroza de chariot no sé si la carroza de chariot es más útil por el tema de que te da inmunidad a ver si salen de acá estoy de inmunidad y a la vez podés hacer daño en cambio a muerte podés entrar y hacer daño en la habitación entera o sea en utilidad es más útil la otra este sirve para matar jefes y toda la historia eh si quiero probar ah no tengo monedas bueno ahora si quiero probar la goma supuestamente borra el enemigo durante el resto de la partida el resto del piso no sé bien esas arañas serían buenas borrarlas esas arañas algunas ganas de borrarlas ya está se acabó el borrador no tiene más cargas medio triste ya está no hay más borradores no sé que tenga la carta de muerte el ITMS que te carga la pila de 4 voltios y medio que te va cargando mientras haces daño puede ser que así cabeza de guppy bueno si la cabeza de guppy está bien mientras haces daño te vas como se dice cargando la activable puede ser que cargue la goma y vaya borrando todos los enemigos del piso todos los del juego quizás habrías que ver eso para ir en modo grid estaría interesante usar la goma me salió una vez no la compré porque no sabía bien cómo funcionaba pero ya sé cómo funciona o tengo una idea o sea para el modo grid viene bastante bien ah yo tengo inmunidad puedo entrar con inmunidad y salir con inmunidad mientras rompo eso creo que si hay piedras marcadas por ahí pero no hay ninguna aunque es bastante curioso la formación de piedras que hay eran demasiadas monedas estoy recuperando un montón encima borré un enemigo re nada o sea un enemigo bastante fácil de esquivar como que desperdicié el ítem encima lo dejé abajo arriba en el piso de arriba si vamos a poner una bomba acá por ejemplo aumento de suerte y un par de bombas y monedas y ya estaría casi bastante fácil el achievement el logro bueno fácil porque lo estoy haciendo ahora igual si lo hacía antes no sé cómo funcionaba la sinergia supongo que funciona igual lo que sí ahora el rastreador es mucho más agresivo digamos la página perdida que ataca y los persigue a través de las paredes ven es raro moscas y el emperador podría ir directo al jefe pero vamos a buscar la tienda aparte todavía podemos aumentar la vida y si aumento la vida tengo más chances de sobrevivir no no me hace falta ah mira desaparecieron ahí estaban las mosquitas ya como que se esfumaron acá tenemos la tienda que tiene adentro un ítem por 15 si son pasivos viene bastante bien porque es 9 voltios carga rápida y me llevo el corazón me llevo la batería suelto un shoot a ver de monedas a ver si me da algo está generoso como en el otro bastante generoso un aumento de vida bueno quizás haga negocio con satán quien sabe una bomba acá por ejemplo y otra acá no quería ver si salía la zeta mágica y nada más por este piso si interesa me pongo cada vez que choco con las piedras no puedo tirarlo derecho es el punto negativo de tener rastreador y no aprecio tan tears mayor de speed up el ¿cómo se llama? el poroto que agarré hace rato deja nuevecitas de pedo por ahí como que se tira pedos y deja ahí el pedito y hace daño por contacto dos moscas me parece que suelta moscas medio random esto tres moscas ¿ve? como que va variando varía demasiado creo que suelta entre no sé una cinco tres moscas ahí me saltó una sola ya tenía tres ahora no tengo ninguna a ver cuatro me parece que varía de una a cinco el emperador dos cartas de emperador vamos a revisar acá a la izquierda que tenemos caca dorada que necesita una bomba y una llave para sacar una caca dorada demasiado mi cara o sea salgo perdiendo me parece echarle ya pero no y una bomba acá esto lo puedo revisar creo que recibo medio corazón de daño o uno entero no sé y acá la píldora a ver que tiene también puedo reventar directamente y pasar tirza vamos a reventar que va a ser más rápido emperador la carta encontramos la tienda y adentro tenemos justo llego con quince bueno más trinket voy a llevar dos trinket sale la cartera de mamá y para ese corazón me hace falta una moneda podría sacarme el corazón allá y curarme hacia arriba dejé el cofre con trampa podría tocarla y curarla qué bonito hace arcos por toda la habitación sí voy a buscar acá a ver qué es no creo que sea nada muy espectacular pero bueno y me quedó algo más no la carta de empleador la dejo ahí no creo que la use que daño qué poquito daño que tengo o tiene mucha vida el jefe quizás este es carga con lo que hago de daño la batería pero otra carga más rápido el aumento de vida que tenemos la casa tanque nos ofrece dos ítems si saco a brin esto me podría romper la sinergia a ver qué es vuelo bien y esto es god baby lo compré porque tenía corazones acá abajo para curarme y una bomba que más miedo porque el brin te cuesta dos corazones y el juego todavía no hay de dos corazones lo que estoy viendo es que sale menos y es acá no sale el instrumento que daba pastillas el espejo ese de mamá más moscas me llevo esto este hyperest bueno que lletón me llevo un baile por ejemplo para revisar las calaveras mientras matamos a monstruo el chariot tengo para entrar a la tienda está bueno cómo hace el arco o sea desde acá taqué y tocó a este después tocó a este de acá abajo y este de acá se esquivó todos los obstáculos una piedra marcada acá estas piedras negras son un poquito más complicadas de verlas marcadas habitación ah listo tengo para ir a la tienda no podría ir a buscarla por buscar no más voy a aprovechar a buscar la tienda aunque yo diría que el desafío ya está hecho no sé cuánto le voy a sacar a mamá eso sí también depende mucho de la versión de mamá que salga aunque la carta esta me podría dar un poco de seguridad acá está la tienda a ver que tiene carro de moscas y tenemos el hábito de la monja ahí se me sale una moneda de 10 un descuento o algo interesante bueno bueno está bien a ver acá si sale una moneda de 10 un descuento o algo interesante ok va cargando solo el ítem con la pila esa recién me cargó solo no dice nada voy a ir al jefe nomás mamá con la pila digo con el chariot esta versión es bastante fácil mira me parece que es la versión más fácil de mamá lo único que hace es dar el pizotón no invoca bichos ni nada complicado eso sí ahora se pone más agresiva mientras más pasa el tiempo así empieza acá el pedo ahí está lo lo completo ay lo completé sin creer voy a hacer la borrash robo baby que fácil bueno eso fue todo espero les haya gustado chau y vamos a empezar con una partida de un challenge por ejemplo todo está en las cartas por ejemplo bueno empezamos bien me dan un hierofant y una rueda de la fortuna un shoot de monedas y lo dejo ahí por ahora lo dejo ahí después veo bien que se puede hacer con eso cuidado con este que es bastante agresivo encima la habitación era bastante chica una llave y un corazón eso lo dejo ahí mientras después revisamos bien que hacemos el asides AR4T DJHNM estamos acá revisamos nos vamos es el primer piso así que debe ser bastante cortito no creo que saque mucho más de lo que tengo ya poquito a poco me doy el corazón puedo reventar esto si tengo llaves suficientes y recupero lo que gaste voy a la tienda a revisar que hay y después veo que hago con el resto de ítems spider mod me interesa me faltan cinco monedas puedo reventar la máquina de arriba también hay que romper las jaquitas tengo la maldición de ceguera o efecto negro no hay ceguera la oscuridad tenemos otra carta más a ver que sale de full y la otra es de sun bueno un par de cartas bastante buenas ahora tenemos un corazón tenemos poco más que hacer acá vamos a reventar la máquina podría buscar la secreta pero tengo una salada bomba voy a reventar la máquina y depende de lo que salga en la máquina veo que hago monedas 23 monedas suficiente para recuperar el ítem que me va a dar un poco de daño tengo que ir a esta mamá y veo cuánto le quito los enemigos y o sea veo el daño que le da a los enemigos me llevo esto me llevo esto y vamos a darle a este chico de acá ocho monedas que nos quedan espero que sea bueno y nos dé el ítem otro shootman eeeh bueno nos dé el ítem bien y cartas dos bombas the tower the sun un shootman y the hierophant vamos a the hierophant nos llevamos la vida encima ahora vamos con dos de bombas es esta que son dos bombas quiero hacer bien las cosas pero podemos tirar el shootman de acá por ejemplo vamos a tirar allá de arriba creo que tengo mucho más lo puedo reventar es el de vida vamos a darle vida salió uno buena nos dio una carta a ver que es la carta de magician y otra carta más es el desafío todo esto en las cartas the high priest hay una de tesón tesón me cura me cura me cura también las maldiciones de la habitación y me muestra la habitación secreta bueno otro tesón por si se porta mal y no quiere darnos ítem nos curamos de nuevo the hierophant más vida todo está en las cartas se llama el desafío y parece que sí todo está en las cartas the sun me cura el tema es saber cuál es y cuándo justo dio la casualidad de que tocaron cosas buenas the high priest tengo dos de estos misión bueno vamos a revisar la sala secreta y la muy secreta a ver que tenemos adentro justo tengo dos bombas que reclamiento oh interesante ah magnetos no paso gracias los magnetos podrían romper la partida pero mal usa empeorar todo no son muy buenos los magnetos vamos acá interesante tenemos negocios cuidado corazon rojas lo que sí hice bastante vida con las cartas de hierophantum corazon rojo que me hacía falta hacer con cuidado empujamos esto y lo reventamos y recuperamos vida para sacrificar más a ver si el chico pidiendo nos da algo interesante y vamos para esta acá y la revento la pérdida para después un aumento de vida bueno ahí vengo demasiadas cosas para el primer piso muchas cosas para el primer piso a ver vamos a retomar esto los juanitos de loki cada cierto número de disparos no es muy random es una chance por suerte supongo una dos una es por suerte de towar de high press de ward de high press me sirve para pelear de full y de sun de magician de sun estoy viendo qué combinación es mejor de magician me lo llevo y me llevo de ward supongo y vamos allá que teníamos negocios allá y en la tienda podía comprar algo más compré el corazón y las cartas para ver qué son pero de vida vamos perfecto diría yo bastante largo el reto estar leyendo cartas y toda la historia así que me llevo esto podría ser el jefe y después ver qué hacer con lo que sobra acá me llevo esto posiblemente haya un chico pidiendo adentro si vamos a llevar cartas para el jefe voy a agarrar de hypers y de hypers y vamos a pisotear al jefe y vemos qué hacemos después listo y acá satán no aparece claro que no me di cuenta me llevo aumento de vida y vuelvo en carta de the world para ver la habitación secreta creo que demuestra no estoy seguro y me llevo the fool the magician the world y the magician cartas para peleas complicadas tengo que ir a matar a mamá entonces cambiamos de world y ya tenemos una primera vista de cómo es el mapa de lo que hay vamos a ir para tienda y bueno el spider mod nos está mostrando la vida de los enemigos y lo que le pegamos es útil porque así sabe si es un hit más o no te ayuda para saber si pegarle o si salir de la pelea o qué hacer o cuánto puede llegar a tardar la pelea también aparte que te ayuda bastante para ver enemigos como aquella mosca allá o sea enemigos que se vuelven casi invisibles o chiquitos enemigos que quizás no veas normalmente y tenemos una bomba por tres y nos pone acá para acceder a la habitación secreta y si es por 15 no me llama mucho la atención me llama más la atención la carta ace of clars y me voy me voy con lo que tengo si puedo limpiar todas las habitaciones sacar cartas mejores y esas cosas pero por ahora voy bastante bien demasiado bien diría yo o sea tengo la vida al máximo y estoy en el segundo piso recién me faltaría bastante daño eso sí la carta de el ermitaño la quejera de is of clubs también bombas a cambio de esto que hacen falta bombitas vamos a limpiar a ver si conseguimos un par de ítems más por acá mira si hoy se limpia saco una bomba más lo que se llama dos bombas pero he sacado adicionales a las que ya tenía cuando es que junte hubiese sacado cuatro bombas lástima por eso a veces es mejor esperar un poco y ver todo lo que tiene el piso y todo lo que tienen las tiendas y todas las habitaciones va a ser el cambio ok no me lo esperaba giro raro puede ser que yo lo haya empujado desde atrás puede ser que la última investida siempre sea media rara igual lo bueno es eso que digo o sea podes ver bien cuanto le queda y al ver cuanto le queda te podes arriesgar un poquito más decir bueno le pego un poquito más total no hay tanto que me pueda llegar a hacer lágrimas espectrales eso si lo quiero la ouija ouija y podría ir se pueden hacer dos habitaciones más para llevarme una cartita claro y más espectrales bueno atraviesa los obstáculos del mapa digamos de la sala o de la habitación o del mapa en sí yo me puedo esconder detrás de una pared y empezar a disparar de una pared de piedra ¿no? saliendo de una pared literal de una pared de una pared voy a entrar habitación complicada sin daño tendría que haber terminado de matar al de abajo y escapar por abajo quizás todo de espada bueno quería darle una carga más al ítem hay una habitación más que darle una carga más pero bueno quería que salía por ahí me salía algo como vuelo o yo que sé dos de espada no me hacen falta más llaves por el resto de la partida vamos a empezar por la izquierda a ver qué encontramos bien pensé que era menos el rango de ataque pensé que caía antes eso es por falta de experiencia supongo la pared sí soy nana la puedo pisar ay una carta de The Hierophant sí The Hierophant entre estos locos y las caquitas es complicado ok eso no me lo esperaba cerré crucé muy cerrado quizás un ángulo muy cerrado muy cercano a la caca no llegué a pasar y me tocó antes de que pasarse pero también fue raro pensé que me tocaba ok un par de llaves y un poquito de todo sería a estos por ejemplo los borraría con la goma de borrar son bastante molestos o sea más que nada por el tema del salto o sea el ataque no es muy difícil de esquivar es que te saltan y te pueden encerrar si no fuera porque te encierran uy no sé si es un bicho bastante como diría si el bicho es perfecto para borrar o sea por mí no a mí molesta el bicho o sea hay gente que le molestan no sé las moscas amarillas o otras mosca quizá las que roba carga o sea depende de cada uno y cómo enfrenta al bicho una carta de muerte bueno yo voy a tener una carta de muerte me voy a la habitación grande a ver y mato todo muerte recibir un corazón de daño y a la vez que después empiece una pelea rara da la arañita ayúdame 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 bien ah que atraviesa también las hogueras claro son espectrales de ahí veo cuánto le saco por lo menos sé que le estoy pegando hay veces que le pegué y decís cuánto le falta 50 golpes voy a que pegarle bastante no tengo daño falta daño un corazón pensé que lo llegaba a matar antes de que me pegase me falta daño te lo puedes matar antes de que te pegue el bicho ese en teoría parece que en la práctica no en la práctica es completamente distinto card x bueno card x no card x no a ver que tenemos en la tienda en el club map y esto el hábito de monja me llevo el hábito y el hábito para el que no sabe hace que cada vez que me golpeen me da una carga del del activable básicamente me carga el activable por recibir daño ahí por ejemplo me cargo una cargita bueno me voy a arriesgar no debería pero como me da carga bueno bueno ya pasó el tema de la carga que entré y salí igual o sea entré perdiendo y salí perdiendo que tengo fuerza y te todo bueno perfecto continuamos que no me cierren ahí una habitación rara no sé si es peligrosa si no sos rápido te pueden llegar a encerrar y te comen bueno poder intentar la super secreta acá por ejemplo no que tengo para el bicho debería comerme la de fuerza también tengo el shocker voy al shocker directamente ay 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 que cerca que estuvo la verdad que estos bichos que disparan doble no te apuntan o sea como la bala se abre no te pegan pues te tiene que estar esquivando otras cosas te pegan estoy perdiendo mucha vida estoy perdiendo mucha vida con un jefe que es bastante molesto me sacó un corazón dos corazones creo que me sacó y vamos al shocker ya que tenemos la carta el cuchillo el cuchillo tengo el cuchillo y el libro de de los pecados y yo ay 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 tengo fuerza me llevo el cuchillo ok acá algo falló en que me transformé porque tengo cuatro cuchillos what eso es por loki y 100% seguro siempre disparo a los cuatro what se huyó tengo cuatro cuchillos ¿por qué disparé uno? ¿por qué disparé uno ahí? por los cuatro bueno también tengo bastante suerte y mmm vale me voy así me transformé en la madre pero me dieron cuatro cuchillos no entiendo me dejó loca eso dame cargas dame cargas me llevo el quiero me llevo otro tiempo por esto por el tema de las cartas como yo cargas ya ves que recibo daño mmm llaves sí tengo 34 llaves ¿por qué no? voy a dar cosas interesantes más uno a mi estatum más baja daño perfecto me hacía falta daño mira su cofre con no 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 me lo mató no querían que rompa muy temprano para romper el emperador estoy en catacumbas 2 y a vos te mato bueno tenemos el cuchillo y no solo uno cuatro si quieren salir los cuatro salen los cuatro si sale uno sale uno igual en teoría creo que si me pongo a girar como loco hago la gran blade blade son cuchillos espectrales aunque la grima espectral y cuchillo no es compatible que digamos porque ya vienen o sea el cuchillo trae eso ya es inherente al cuchillo el tema de ser espectral a ver gastar una dos bombas a cambio de si por qué no de cuatro dos bombas por cuatro bombas me parece perfecto perfecto vení no de débil quiero entrar ahí pero no quiero recibir daño ahora estoy como bastante mal de vida bueno vamos a entrar ya fue si perdemos vida vamos a perder vida con estilo ok un par de cartas de otra de débil y una de hangman tarde de magishon para pelear contra el jefe mejor de débil de magishon para el jefe necesito la tienda tengo demasiadas monedas la tienda la tienda la tienda que os quito necesito el que os quito necesito el que os quito aunque sí también voy viendo las cargas para juntar bien y no juntar demás bien pasen yo con estos ítems estoy acostumbrado a cargarlos al máximo y por eso me descolocan a veces un poco con todos los ataques que tienen carga los cargos al máximo es una manía que tengo pero en todos los juegos aunque no haga falta cargarlos al máximo los cargos pienso que no salen bueno la vela negra bueno me llevo esto a ver ah sí puedo tener que cargarles más de full y esto de higher fund bueno perfecto y me llevo de débil de débil entonces puedo llevarme cargas de más siempre vamos a ver si me llevo el aumento de vida de la maquinita este me da cargas son 2x1 no veo desperdicio me dan monedas 3x1 fuerza podría ser el cauce me llevo fuerza y el magision no había pila en la tienda esta habitación no me metí por meter ahí ni me fijé si tenía o no tenía no revisé las paredes de nada vamos con demagision claro wow perfecto salieron dos cuchillos directo del jefe y no tenemos al señor satán voy a volver para recuperar coso voy a sacar más cartas voy hasta arriba así me voy hasta arriba voy a dar más vida voy a sacar más monedas que no me hacen falta voy a sacar más cargas que quizás sí uy peligroso bueno perfecto y me voy a llevar más cartitas lo que quiero es el aumento de vida las cartas me dan un poco igual las monedas también de tower bueno no se va a reventar no quiere uno más y uno más ahí está y me dio el cost el otro ítem y uno más más que nada por esto y me sale de tower bueno por ahí me daba de sun que me cura o de hierophant que me da vida o alguna carta interesante o sea ese último medio corazón se lo di por el tema de posible carta positiva muerte y the world tenemos fuerza acá si me lleva así the world y muerte tenemos el mundo tenemos el mapa vamos a la tienda un celular loco vamos directo por acá a la tienda piedra marcada no bueno más de lo que no nos hace falta yo tengo demasiado pero bueno vamos a juntar revisamos acá arriba mientras a ver si me tepea no me tepea ahí siempre 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 bueno que sea siempre el rojo al último el rojo se abre último por el tema que te puede llegar a te pierdes afuera de la habitación o sea abrís todo y después el rojo y te puedes llegar al lugar de hacer la pelea eso sí puede que pierdas esto desde el final pero no sé la pelea y acá muerte que no sirve contra estos bichos o los delitos ay te pincho que te pincho temperatriz sí tenemos acá un papel básicos otra bomba vamos a revisar acá adentro que tenemos señor codicia que me pega y me saca vida cofre trampa que me da un temperance bueno gracias cofre sí hay dos troll bombs si entro ahora reviento al mismo tiempo porque se actualizan los dos voy a entrar juntar un poco salir ahí está la bombilla ahí me llevo esto ay bueno ya reventó no llega a salir me empujo la bomba lo que si tengo es todo esto yo le speed up las estrellas y ya que estamos aumento de vida y si no bueno tenemos cargas para conseguir vida azul quizás the higher of hunter perfecto viste es que es decirlo y pasa uno lo pide y el juego te lo da el juego sabe lo que uno quiere de stars tengo la emperatriz que más tengo el jefe me falta un piso vamos a revisar acá nada interesante rueda de la fortuna bien acá se pueden hacer cosas interesantes quizás se me tira corazones tampoco sé si estar mucho tiempo acá me tira basura seguro y la carta que quedó acá atrás no sé si la voy a llegar a agarrar sin otra de stars de maguillan bueno de maguillan viene bastante bien una bomba que no me hace falta un par de monedas más monedas bomba corazón y vamos a donar un poco acá recibimos daño y a la vez cargamos el ítem echar otro corazón esto puede ser un sinfín con esto de que salen cartas y toda la historia loca el piso cero el piso cero de full el piso cero si una runa de iguas a ver iguas nada yo sé si en los desafíos se puede ir más allá y romper el desafío y irte demasiado con la runa de iguas por ejemplo llaves lástima que se me rompió el otro bichito de la llave bueno una mosca de protección otra mosca de protección si sale una más me voy más monedas tiendas me queda una sola tienda estoy en depth 1 y después tendré que ir a pelear contra mamá así que voy con el dólar ok bien ya tengo el dólar amigo esto no me hace falta tengo el tema vision y el piso cero bien vamos para acá para juntar una carga ah el halo de moscas perfecto me saltó en la cabeza igual el ermitaño tesan bueno bueno que tesan me da chance de sacar vida y la verdad que me hace falta la vida ahí está perfecto eso me ahorra bastante tiempo vámonos vámonos directo al tema que se puede seguir o sea al ser tantas cartas y tantos o sea que el desafío está hecho para sacar cartas al loco se puede seguir bastante bien no sé si se puede errar puede errarlo si es que no sabes qué cartas está sacando pero la verdad que lo veo complicado para ahí si son nuevos también este desafío está hecho para saber qué hace cada carta y lo que vi es que no salen de las cartas inversas invertidas esas no salen en el desafío podrían se ve que no es con este activable y por acá nada más al jefe y se ataca más rápido y más lejos supuestamente la tiene enamorada pero no sé no sé yo qué tan enamorada estaba me estaba siguiendo y siquiera para el señor satán un 100% sí y me dejé la carta de fuerza por atrás en el piso anterior creo speed up y tenemos acá una de fuerza perfecto es que vos pedís y el juego te lo da hola Krampus dejá el phantom recuperé lo que perdí gracias Krampus fuerza y sí por qué no me voy así por lo menos dos o tres cartas más puedo sacar ahí pero la verdad pasa de estar tanto tiempo ahí para 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 ah bueno ah bueno crack me pegó el cuchillo pega de ida y de vuelta la que estaba usando antes la flechita no pegaba de vuelta bueno sí vamos a darle corazones al que tiene para ofrecer daño please qué es esto ah en subvisión bueno y rueda de la fortuna vamos a poner rueda de la fortuna acá daño bueno daño y fair shot bastante bien a ver si recomprar un poco de vida acá veo complicado bueno no tanto bueno perfecto perfecto esta es la última mosquita de protección que necesitaba me hacía falta nada no puedo tirar en ángulo perfecto 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 me están pegando perfecto 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 una bomba ahí y tenemos una carta de testars y a la vez tenemos otra carta de temun bueno no me llevo esto temun si reviento este porque me sobran las bombas y me voy voy que poco me gusta esto igual son de estos si fueran de los otros sería peor todavía bueno para hoy bicho se fue quemándose aparece quemándose no tenemos una arcade acá abajo o sea más negocios bastante negocios en este desafío ay es que me obligan a hacer negocios muchachos yo que le voy a hacer momento de vida perfecto lo dejo ahí a ver este justice ok me da un corazón y los enemigos van a pagar cuando me hagan daño y un aumento de vida que me cura los aumentos de vida guarda este me cura un poquito y este me cura entero y estoy como nuevo y a vos gracias por tus servicios nos vemos otro día que más tengo dejé negocios acá arriba dejé una carta de forza no me hace falta esta es de ¡ay! de ermitaño pensé que volaba pensé que volaba no sé no sé por qué se me vino a la cabeza que volaba que volaba interesante interesante pasen la voz rush En el terreno también podía, pasa que sin querer toqué el ítem, o sea crucé por el medio del mapa y toqué el ítem Para terminar el desafío Oiga, oiga, oiga Oiga, mosquita, mosquita, muérase El emperador Bueno, y acá tenemos, que tenemos corazón y poco más Le voy al jefe Voy a ver si puedo abrir las borrachas con esto Esta sala es mala Esta sala no me gusta nada Aquí está sala Chao Chao mamá Tenemos acá las borrachas A ver que nos ofrece Que si la hago puedo llegar a perder el desafío Me voy a llevar esta por ejemplo Me voy al emperador Me voy a mamá Listo Chao Loro desbloqueado Ese me ve super fan Bueno, eso fue todo por ahora Me despido chicos, espero que les haya gustado Y gracias por el apoyo Y chao Gracias por ver el video Gracias.